Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy es un día importante porque vamos a jugar el desafío del Megamazo ¡Feliz Navidad a todos! Vamos a intentar conseguir la reacción que hacía mucho tiempo que Supercell no empezaba a incluir estos eventos donde te regalaban emotes Que al final pues mola bastante, ¿no? A ver, si te regalan cartas nuevas y tal, pues también mola Pero hubo una época en la que ya Supercell dejó de poner o regalar o sacar, más bien sacar cartas nuevas constantemente En la tienda tenéis recompensas, yo en este caso tengo que gastar antes algunas cartas, algunas comodines de carta épica Entonces, bueno, pues por calidad me voy a venir aquí y vamos a decidir que de las cositas que nos sueltan por mejorar Pues podríamos mejorar el Príncipe, la Bruja, el Golem ya está, Gigante, Duendel Bueno, tengo varias cosas, ¿no? que podemos ir subiendo Aquí, por ejemplo, podemos utilizar comodines Bueno, es que, escuchadme, tengo tantos comodines, tengo tantos comodines que verdaderamente puedo mejorarme absolutamente todas Y yo creo que ni con esas me daría para recoger el regalo de Supercell Efectivamente iba enchadísimo de comodines, ¿vale? Ya tengo todas las épicas que puedo mejorarlas y me he quedado, para que lo veáis, en objetos mágicos con 162 comodines Es decir, todavía tendría más comodines para cartas que no existen Pero bueno, eso sí, la recompensa la podemos recoger Señores, ofertitas muy ricas por aquí, esto me lo voy a llevar Hombre, faltaría más, el código Alvaro845 ya sabéis que lo podéis colocar en la tienda de los juegos de Supercell y que me ayudáis un montón Y ahora sí, vamos a jugar, este es el megamazo que me he construido, ¿vale? Es una especie de montapuercos con puercos reales, con bola bait y brickspan Porque tenemos el ariete y también la carnera Y con esto, más o menos me está yendo bien He perdido una partida, pero contra un mazo súper raro y además la perdí, se le quedó la torre a 200 de vida Y lo que pasa es que, claro, digo, vale, ciclas la bola de fuego, sí, ya ves, hasta que con el megamazo eres capaz de ciclar una carta Pues ya sabéis que se tarda bastante Bueno, vamos a ir metiendo un cerdito por ahí Vale Esto que nos viene bastante regular, ¿eh? No sé, no sé, no sé bien cómo parar a estos dos Vale He metido ahí la bola de fuego que no pintaba nada, pero es que no tenía unidades para detenerlo Vale Aquí viene el mamadísimo ¿Un cohete? ¿En serio? ¿En serio un cohete? El tema del cohete ahí no lo he entendido nada, pero bueno A ver, el príncipe se queda ahí un ratito Ah, tío Tirármelo, tirármelo, tirarlo con espejo, eso ya guarrería muy fuerte, ¿eh? ¡Ostras! ¡Y clon! Me ha reventado la torre, ¿eh? Me ha reventado la torre Me está destrozando porque no tengo casi defensa terrestre Vale, 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 vale Este es el push, este es el push No, este no es el push porque tiene ese estúpido mini pega Vale, la torre ha conectado Cero daño, ¿eh? No permitimos que nos golpeen Vale Vale, 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 vale Hay que empezar Hay que venirse ahora con todo Ay, pensaba que golpeaba ahí en la... Vale, eso pega Eso pega Eso pega Oh, yeah Oh, yeah Mark Gracias por jugar Gracias por jugar, amigo mío Gracias por jugar Eh... Ya está, o sea, está bien, está bien O sea, hay que participar en estos eventos Y hay que intentar hacer lo mejor que se pueda Pero este cofre va a ser para mí Me siguen tocando como dines, ¿sabes? Eh... Está bien No me voy a poner ahora a darle con los rayitos A encontrar justamente la carta que necesito Porque ni siquiera sé cuál es la carta que necesito Veamos Sam Rice Eh... Buena suerte Buena suerte es lo primero Estamos en Navidad Y hay que ser buena gente Joder ¿Qué parte de hay que ser buena gente no has entendido? Vale A ver Era un ataque bastante potente El que nos ha hecho el colega Me ha cortado la carga Otro cerdito más Esa carnera no sé si tiene para pararlo Pero... Vale Ese gigante Ese gigante va a ser torre A ver aquí ¿Quién podemos sacar? Buah, tío Escúchame Vaya pedazo De cacho De Valkiria O sea Le ha arreglado ahora mismo Ahora mismo la vida Pero bueno Creo que los cerdos esos Se los acaba Se los acaba zampando Vale Vale No estamos tan mal El P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. La bola de fuego Tenemos un cazador para el globo Y aquí vamos a jugar ariete El ariete llega El dragón infernal también llega Pierdes las dos torres, amigo Y ahora Ahora ya no tiras tantos emotes Ahora ya no tiras tantos emotes Claro La película a veces cambia un poquito Según desde el ángulo en el que se mire Pues va en una dirección o en otra O sea, su combo Lo único que sabía hacer Era ahorrar yet elixir Para tirar bárbaros de élite Y montapuercos Y pensaba que con eso me iba a ganar Que yo tengo los esqueletitos de uno Tengo cosas ahí para defenderle eso Es que No puedes hacer semejante basura de jugada Y pretender ganar el desafío Pero bueno A ver, Kendall Los humildes Me representas, tío Me representas Te tiraría un montapuercos Pero me voy a esperar a cargarme De 10 delixir Y luego ya vamos comentando Cómo lo vamos gestionando esto Ahora sí Ostras, un bomber, ¿eh? Claro que sí Podría haberme activado la torre del rey Y no lo ha hecho Sí ¿Qué mayor prueba de humildad queréis? Vale La bola de fuego suya es buena Pero tarde No quería que cargara contra la torre El rubio aquí me ha hecho bastante pupa Pero Yo le estoy haciendo también bastante pupa Buen mega caballero No saltes Si saltas Si saltas Si saltas Si saltas Tenemos un problema Bueno, tengo un problema Tengo un problema Llamado mega caballero Que me ha partido En 20 trozos Ah, tío ¿Con qué me la ha reseteado? Con el Me la ha reseteado Con el Vale ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Eh! ¡Lag! ¡Lag! ¡Árbitro! ¡Árbitro! No puede ser No puede ser Señores, aquí no ha pasado nada Eh... Hay cosas que... Cosas que ocurren A veces Lo bueno es que estábamos perdiendo la partida Pero siempre podemos decir Que hemos perdido por el lag A ver, en verdad Podríamos haberla remontado La anterior también la hemos remontado Y... Y no os habéis puesto tan pesados Vamos a hacer un ataquillo por doble línea Está bien Nos quitamos el mago Hacemos daño Nah, esto es maravilloso Esto es maravilloso A ver con qué nos responde A la... Vale, aquí una bolita de fuego Que no hace daño a nadie Perfecto, 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 perfecto Esto es lo que se conoce como la estrategia Del estrés y del desgaste Ahora le voy a tirar la torre La bruja madre me va a mandar Algunos porcinos Para que... Para que yo los gestione Vale Bueno, este push Este push es bastante fuerte El que me está haciendo él Pero... Uf, qué buena bola de fuego Pero lo que no sé Si va a ser suficiente para... O sea, no sé si me va a poder parar El ataque que le voy a lanzar ahora Porque claro, la carnera esa va a golpear El arquero mágico ya está pegando Venga, venga, hasta luego NBO Se escribe NBA No, la N está al revés La N es una N rara Es búlgaro Es búlgaro Bueno, feliz Navidad, compañero Feliz Navidad Próspero Año Nuevo Dame mis fichitas Y a ver Estamos en una situación De que si perdemos una Nos vamos al carrer Pero... Pero bueno Tenemos el pase de batalla Podríamos volver a empezar De manera gratuita Pero bueno Me gustaría no tener que recurrir a eso Vamos a ver Cazador para defender Cualquier ataque bestia Que nos quiera tirar Tenemos también el Baby Dragon Vale Bueno Creo que una defensa Bastante impecable La que hemos hecho A pesar de habernos comido Un poquito de daño Voy a meter aquí Un bolazo de fuego Porque ese mago está molestando Y yo quiero que la carnera Eso es Yo quiero que impacte Y que dé unos cabezazos Contra la torre Me gustan las carneras Pegando a las torres Atentos a esto Los murciélagos Se van al carrer Voy a seguir metiéndole presión A este Va Eso es torre Y el verdugo También Lo va a perder Muy bien Un mega caballero Vale Ya está El mega caballero Ha sido algo molesto No os voy a decir que no Pero Más molesto va a ser Esta bruja madre Que me va a convertir Todo esto En auténticos porcinos Eso es complicado Evitar que golpee Bueno Creo que Tenemos la situación Bastante bajo control Tiramos aquí el barril Y esto Vamos a acompañar al rubio Con un ariete Directamente Yo diría que Un arquerito mágico Por aquí Puede que Ayude algo Vale ¿Veis como Si podía ayudar algo? La carnera Esto es Acoso y derribo Básicamente Lo que le estamos haciendo Bueno Los rompemuros Estos Están bien Pero Pero a mi no me los vas a colar ¿Sabes lo que te digo? Vale Voy a empezar A ahorrar un poco de elixir Porque me puede tirar En cualquier momento El megacaballero Por ejemplo Esos puercos Lo que pasa es que No tenía elixir Pero no lo sabía No sabía cuánto elixir tenía Aquí no sé si me tira la torre No No me la tira De puro milagro Vale Ahí está el megacaballero El monta que golpea Golpea una vez Su mato Su mato cicla bastante rápido Porque él ha tenido El barril de duendes Antes de que yo tuviera Mi barril de bárbaro Para poder Defenderselo Pero bueno En cualquier caso Álvaro 845 Se impone Gatitos amorosos Es el mejor clan del mundo Y nosotros tenemos El nuevo emote Que pasa a nuestra colección Bueno pues ya por lo menos Consigo el desafío del megamazo El resto de desafíos Que va a haber Durante las fiestas Son más de Bueno Torneos y demás Que te dan recompensas Pero a mí me interesaba El del emote Porque es el que es Verdaderamente importante De conseguir Y nada más por mi parte Que tengáis unas excelentes fiestas Por aquí Os dejo el último vídeo Que subimos al canal Por si queréis echar un vistazo Y os lo habéis perdido Por aquí La recomendación Que os va a hacer El algoritmo de YouTube Lo que la máquina La inteligencia artificial Piensa que es lo que más Te va a gustar Ya me diréis Cual preferís Sobre mi cabeza Puedes pulsar en el canal Y suscribirte Si no lo has hecho ya Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao